El día no acompañó muchísimo, pero acá están firmes con todo el equipo, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tommy. Muchas gracias. Sí, acá estamos trabajando firme, como siempre. Siempre tratamos de no suspender el evento, más que nada para darle una oportunidad a todos los perritos que están en el refugio esperando por un hogar. Yendo para hablar específicamente de lo que es la jornada de adopciones, bueno, ¿cuántos perritos han traído aquí a la plaza para que puedan ser adoptados? Bien, en total trajimos 17 perritos, de los cuales 14 son cachorros, 3 adultos y 10 en este momento ya fueron adoptados, ya tienen una familia responsable. Así que estamos muy contentas, porque hoy 10 cachorritos van a dormir en un hogar. Bueno, justamente eso, digo, me imagino que el equipo contentas con el número, porque hace un día en el que no hay mucha gente en la plaza y que los que han venido, las que han venido, se han llegado a adoptar un perrito, ¿no? Realmente, se vinieron con este frío, con el compromiso de adoptar un cachorro del refugio y eso lo valoramos un montón. Bueno, cada una de las 10 familias que viene a adoptar un perrito, en este caso, digo, ¿qué se les pide? ¿Cuáles son, más allá de los requisitos, digo, ¿qué se les pide una vez que ya lo hayan adoptado? Bueno, una vez que están adoptados, nosotros pedimos que tengan patio cerrado y, antes que nada, responsabilidad al momento de la adopción, que, por supuesto, si hay algún tips o alguna pauta para que puedan tenerlo responsablemente, así será. Pero todos con compromiso de castración, como corresponde. Y, bueno, y mucho amor, sobre todo. ¿Y en ese momento previo en el que están por adoptar, digo, ¿cuáles son las principales dudas que se plantean? ¿Cuáles son las preguntas que les hacen a ustedes como equipo? Y nos preguntan mucho sobre los perritos, cómo se llevan con los otros animales, bueno, el seguimiento que tienen que hacerle una vez que llegaron a casa, tratamientos veterinarios y demás. Bueno, es importante, entonces, este tipo de jornadas para que la gente pueda seguir adoptando y teniendo un integrante más en su familia. Ojalá, ojalá y que esta sea la segunda ocasión de muchas y que muchas familias puedan tener la posibilidad y el privilegio de poder recibir el amor de un cachorro del REFU de la calle que no se van a arrepentir. Y, por último, importante también remarcar que no hace falta que se realicen estas jornadas de adopción para que puedan adoptar. Están las adopciones los siete días de la semana disponibles, ¿no? Exactamente. Los 365 días, de lunes a viernes, pueden llegarse al refugio por la mañana de 8 a 12 y pueden adoptar un cachorro o de último, un perro adulto, o de último, comunicarse con nosotras, cualquiera de las chicas de la red, que lo vamos a asesorar con mucho gusto. ¡Gracias!